En este video vamos a analizar el siguiente problema, o vamos a resolver el siguiente problema. Hallar el intervalo y el radio de convergencia en la siguiente serie de potencias, el término general de dicha serie es 3 a la n sobre n por x-1 elevado a la n. En primer lugar tenemos que recordar que en x igual a 1 la serie es una serie convergente. ¿Por qué razón en x-1 la serie es una serie convergente? Porque si sustituimos x igual a 1 en el término general siempre va a dar 0. Si sumamos infinitamente 0, 0 más 0 más 0, esto nos da una suma total de 0, lo que significa es que la serie sí converge. Esto ya se dijo en videos anteriores que en el centro de la serie, que en este caso es 1, la serie será convergente. Pero el problema radica en analizar qué sucede para valores distintos de 1. Los criterios de la razón o el criterio de la raíz nos permiten resolver el problema del intervalo de convergencia. En este ejercicio vamos a aplicar el criterio de la raíz. ¿Qué dice el criterio de la raíz? Muy bien. Cuando se toma el límite de la raíz enésima del término general de la serie en valor absoluto, si este límite es menor que 1, entonces con certeza el criterio decide que la serie es una serie convergente. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular dicho límite para el término general de la serie de potencias y compararlo con 1 o que sea menor que 1 para poder resolver entonces nuestro problema. Veamos, si calculamos el límite cuando n tiende a más infinito, tomamos el término general en la raíz enésima con el valor absoluto, entonces expresamos nuestro término general de la serie en valor absoluto y le vamos a aplicar la raíz enésima. Es claro que las expresiones 3 a la n y n son positivas, por lo tanto se pueden sacar o salen del valor absoluto en forma positiva como 3 a la n sobre n, pero queda el valor absoluto de x-1 elevado a la n. Una vez que se aplica la raíz enésima a las expresiones, entonces nos quedará el límite de 3 entre la raíz enésima de n por el valor absoluto de x-1, pero dado que la variable de límite es n, entonces podemos separar como 3 y x-1 en valor absoluto constantes y multiplicamos el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre la raíz enésima de n. ¿Y cuánto da este límite? Recordemos que tenemos una convención de que la raíz enésima de n es igual a 1 o tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Dado que esto es una forma indeterminada se puede demostrar por L'Hôpital, pero en este caso lo vamos a asumir de esta manera para facilitar el cálculo de dicho límite. De esta manera podemos concluir lo siguiente. El límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto del término general es entonces igual a 3 por x-1 en valor absoluto multiplicado por 1 que es el valor de límite y esto nos lleva a la expresión 3 por x-1 en valor absoluto, pero como se quiere que la serie sea convergente y este es el valor de límite aplicando el criterio de la razón necesitamos que este límite sea estrictamente menor que 1. Vamos entonces a resolver la siguiente secuencia de desigualdades. Si 3 por x-1 es menor que 1 entonces podemos afirmar que el valor absoluto de x-1 es menor que un tercio dado que el 3 puede pasar a dividir. Para eliminar el valor absoluto jugamos con la propiedad y podemos garantizar que menos un tercio es menor que x-1 y esto es menor que un tercio. Si sumamos un 1 en ambas desigualdades llegamos a la conclusión de que x está acotado por los valores entre 2 tercios y 4 tercios. Por ahora este sería el intervalo de convergencia sin analizar los extremos, pero dado que el criterio de la razón no decide cuando el límite da 1 tenemos que analizar los extremos. ¿Qué significa analizar los extremos? Por ejemplo que si x vale 2 tercios y lo sustituimos en la serie de potencias veamos qué forma toma el término general. Si x es 2 tercios y le restamos 1 elevado a la n note que esta expresión es igual a menos 1 tercio elevado a la n. Esto significa que al multiplicarlo por 3 a la n obtenemos la serie de la forma n igual a 1 al infinito de menos 1 elevado a la n entre n. Y sobre esta serie que conocemos recordemos que es una serie convergente por ser la serie armónica alternada. Esto significa que en 2 tercios la serie si es convergente. En forma análoga procedemos para el caso de 4 tercios y en 4 tercios al sustituir en la serie de potencias obtenemos el término general de la siguiente forma. Cuando empleamos el 4 tercios y le restamos 1 a la n claramente en este caso da 1 tercio elevado a la n que multiplicado por 3 a la n obtenemos la serie de término general 1 sobre n. Y sabemos que esta serie es una serie divergente por ser la serie armónica. En conclusión tenemos entonces que el intervalo de convergencia para la serie de potencias es el intervalo de 2 tercios con extremo 2 tercios cerrado o incluido y 4 tercios no incluido según el razonamiento que acabamos de hacer. Lo que resta del ejercicio es calcular el radio de convergencia. En este caso veamos que la porción de la recta numérica para la cual la serie es convergente lo podemos representar gráficamente así. El centro de la serie es igual a 1. Luego el extremo inferior del intervalo es 2 tercios y el extremo superior es 4 tercios. Ya se sabe que la serie es convergente en 2 tercios pero en 4 tercios la serie es divergente. En todo este rango que se está visualizando acá es el intervalo de convergencia. Por lo tanto el radio de convergencia se calcula como la diferencia de 4 tercios menos 2 tercios dividido entre 2. Y al resolver las operaciones en este caso obtenemos como resultado 1 tercio. Eso significa entonces que el radio de convergencia es igual a 1 tercio. Con esto finalizamos el ejercicio demostrando un caso de una serie de potencias donde es convergente en una porción de la recta numérica que se le conoce como intervalo de convergencia.